Minuto Cero en Acción Atocha, cuando ya nadie te nombre, cuando el silencio me entierre, esta mi canción en tus sesos ha salido, para volver en una noche cualquiera en la voz de algún cantor enamorado, entonces sabrás lo mucho que te he querido. Atocha, a tierra soñada, tus sentos celosos estás, porque tú eres reina Morel de los centros mineros del sur. Escucha, pueblo de Porcha, escucha esta canción. Escucha, pueblo de Porcha, escucha esta canción. El 21 de septiembre, una fecha especial, la creación de la segunda sección de la provincia de Chichas del departamento de Potosí, con su capital, Atocha. Como Atocheño, rindo un homenaje a las exautoridades, un saludo a las actuales y mi gran saludo para toda la población Atocheña. Felicidades. 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 De septiembre a la tibia hora, surge a Tocha en tu bello de venir, la esperanza del hombre que añora, el progreso y un gran porvenir. Valerosos por siempre antocheños, en las cumbres tu emblema flameará Paladín de los bravos chicheños, el camino a vencernos guiará Oh atocha pueblo de ideales, el emporio minero del sur Te rodea con ricos metales, la grandeza de la juventud Oh atocha pueblo de ideales, el emporio minero del sur Te rodea con ricos metales, la grandeza de la juventud En conciertos de paz y almohadilla, en donde vos no estoy nunca De septiembre radiante en gran guía, a tocheños un hombre inmortal En conciertos de paz y almohadilla, en donde vos no estoy nunca De septiembre radiante en gran guía, a tocheños un hombre inmortal Minuto cero en acción